Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. Las aprehensiones de diversos personajes que se han registrado en la entidad durante los últimos meses, obedecen a otro michoacanazo, pero con la modalidad de detenidos a granel. Aseguró Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Creo que los golpes que se han dado ya son michoacanazos. Michoacán ha estado emproblemado con crisis de seguridad y que ahora ha habido detenciones de personas que siempre estuvieron involucradas en la política y que ahora enfrentan un proceso judicial. Pues yo creo que eso no le veo diferencia a la otra ocasión. La única diferencia es que han sido por separado. En rueda de prensa, el diputado panista dijo que aunque a las guardias rurales les falta mucho en materia de regularización y operatividad, son más confiables que los autodefensas. La fuerza rural, pues sin duda alguna tendrá que ir sufriendo algunos ajustes y modificaciones para irlas perfilando a que sea lo mejor. Sin embargo, es mejor que lo que se tenía antes del 10 de mayo. Yo veo ahora una policía o veo personas con un uniforme, con armas registradas, que están enlistadas en un padrón, que están con una placa, que tienen una patrulla y creo que es mejor eso a una persona con una playera blanca, con un arma ilegal y además no registrada. Alfonso Martínez lamentó que a pesar de la estrategia de seguridad implementada en el Estado desde hace ya cinco meses, los delitos del Foro Común sigan en aumento. El Ejecutivo sea muy minucioso en la revisión de las personas que integran la fuerza rural, porque lo que interesa es que se meta la legalidad, que estén personas que verdaderamente puedan coadyuvar a la seguridad de sus municipios, del Estado y que pueda avanzar nuestro Estado en la seguridad. El diputado de la Albiazul se pronunció a borde que en el marco de la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Michoacán, se dé impulso a los programas sociales que permitan a la sociedad contar con lo necesario para llevar una vida dentro del marco de la legalidad. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.